Ombra la liga Envizada Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Te di mi vida, te di mi amor Y tú pagaste con suel traición Hombre perverso sin corazón Y es cuando juegas a la mano Juegas con mi alma, con mis sentimientos Yo no sé qué pasa con tu corazón Juegas con mi vida, con mis pensamientos Pero pronto pagarás por tu traición Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Música Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Falso, malo y embustero Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Te di mi vida, te di mi amor Y tú pagaste con suel traición Hombre perverso y sin corazón Ríes cuando juegas a la mano Juegas con mi alma, con mis sentimientos Yo no sé qué pasa con tu corazón Juegas con mi vida, con mis pensamientos Pero pronto pagarás por tu traición Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Y embustero Y embustero Y embustero Música Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Te di mi vida, te di mi amor Y tú pagaste con suel traición Hombre perverso y sin corazón Ríes cuando juegas a la mano Juegas con mi alma, con mis sentimientos Yo no sé qué pasa con tu corazón Juegas con mi vida, con mis pensamientos Pero pronto pagarás por tu traición Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Música Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Traicioneros, traicioneros, traicioneros Falso, malo y embustero Te di mi vida, te di mi amor, y tu pagaste con cruel traición, hombre perverso y sin corazón Ríes cuando juegas al amor, juegas con mi alma, con mis sentimientos, yo no sé que pasa con tu corazón Juegas con mi vida, con mis pensamientos, pero pronto pagarás por tu traición Traicionero, 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 falso, malo y embustero Traicionero, 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 falso, malo y embustero ¡Gracias!